¿Cómo se ha superado la cantidad de ejemplares con respecto al 2023? ¿Cómo se ha superado la cantidad de ejemplares con respecto al 2023? ¿Cómo se ha superado la cantidad de ejemplares con respecto al 2023? ¿Cómo se ha superado la cantidad de ejemplares con respecto al 2023? ¿Cómo se ha superado la cantidad de ejemplares con respecto al 2023? La expectativa es grande, tenemos la visita de aproximadamente 15 países y lo que estamos seguros es que vamos a concretar negocios de exportación para nuestra genética. Posidón es un ejemplar boliviano, lo que necesitamos es continuar y seguir enviando más reproductores tanto a Brasil como a otros países. Así es, es una raza criada en la India, originaria de la India. Ustedes saben que la India es un país donde el Cebu es sagrado. Obviamente lo tienen como un animal de compañía y bueno, ya va a estar presente en Bolivia también. Sí, tenemos obviamente la raza que más ha crecido en cuanto al número con respecto a la Expo Club 2023, la raza Cindy. Tenemos 70 ejemplares en concurso y exhibición.